Bueno pues vamos a continuar en la parte 5 de este gran tutorial de Vegas Pro 12 Ya hace un momento estuvimos hablando de los generadores de medios Más o menos te di unas ideas de cómo podrías aquí crear alguna especie de introducción para todos tus proyectos Quiero a continuación mostrarte cómo tú puedes agregar audio Esto de agregar audio es bastante sencillo En primer lugar quiero mencionarte que tú siempre tienes la posibilidad Voy a hacer esto para arriba De crear más pistas Tú puedes crear tanto pistas de video como de audio Si yo doy botón derecho sobre esta área vacía Yo tengo aquí la posibilidad de agregar quizás una pista más En este caso de video y me aparece de este lado Si yo quiero borrarla al tenerla seleccionada doy botón derecho Y aquí dice borrar ese track o esa pista Ahora vamos a agregar lo que es el audio Me voy a regresar aquí al panel de proyectos o de media De este lado voy a hacer esto un poquito más grande Voy a dar un clic aquí de este lado para localizar algo de audio en mi computadora Lo voy a buscar de este lado Voy a tomar aquí alguna canción al azar Le voy a dar a abrir Aquí lo tenemos Lo único que voy a hacer es arrastrarlo En este caso ya no necesito yo crear la pista de audio Porque al momento de ponerla automáticamente se genera solo Ahora vamos a suponer que está demasiado grande Voy a traer lo que es el indicador del tiempo de este lado Y voy a hacer aquí un recorte Selecciono el audio Aprieto la tecla de S para borrarlo Selecciono esta parte de atrás y la borro Y de esta forma pues yo puedo continuar Con lo que es mi proyecto A lo mejor la música aquí me gusta De igual manera puedo dirigirme a la esquina Y hacer un fade in Y de este lado hacer un fade out Para que no termine así de golpe Y ahí acaba ¿Qué pasa si yo necesito agregar una narración Con respecto a algo que se me olvidó decir O que necesito decir durante mi proyecto? Lo que voy a hacer a continuación es colocar El indicador del tiempo exactamente donde yo quiera Empezar a hacer una narración Obviamente tú debes de tener tu micrófono conectado En este momento a tu computadora Lo que voy a hacer a continuación es dar un clic aquí abajo A grabar y a continuación empezar a hablar algo acerca de mi película Voy a dar un clic aquí De este lado me va a decir en donde quiero yo salvar Ese audio que a continuación voy a grabar Yo regularmente lo salvo en mi carpeta de música Le doy ok Y a continuación al darle ok De este lado automáticamente empezaría a grabar Esta es mi película espero la disfruten Es una visita al centro comercial En donde tuve la oportunidad de conocer el teléfono iPhone Al darle un clic a la tecla de espacio en mi teclado Me da la oportunidad de detener esa grabación En donde yo podría utilizarla Dándole don para que automáticamente se quede aquí Renombrarla a lo mejor este nombre no me gusta O borrarla en este caso yo la voy a dejar exactamente como se encuentra Le voy a dar don Y de este lado yo tendré lo que es mi narración Tal y como te lo voy a mostrar a continuación Le voy a dar reproducir Esta es mi película espero la disfruten Es una visita al centro comercial En donde Ahora vamos a suponer que el sonido Lo necesitamos mejorar ¿Por qué? Porque aquí hay mucha música de fondo Está muy fuerte Y de este lado se escucha el sonido de ambiente Con respecto a esta grabación que tenemos aquí en la parte de arriba Si tú ves esto que está así Puedes dar un clic exactamente aquí En donde dice maximizar Y apagas lo que es tu micrófono Vuelvo a dar un clic aquí en restaurarlo A como se encontraba y aquí lo tenemos Ahora si yo pongo el mouse exactamente en la punta De lo que es este audio Me aparece ese mensaje que dice gain En donde yo puedo controlar el volumen Voy a reproducirlo para ver que tan fuerte se escucha la música de fondo Esta es mi película espero la disfruten Yo aquí podría arrastrar Apretando el botón izquierdo de mi mouse Lo que es el volumen Y mira lo que estaría pasando Yo prácticamente aquí podría reducir el volumen de este audio de fondo Y este que es mi narración Permitir que se escuche mucho mejor Película espero la disfruten Ahora voy a bajarle el volumen completamente a estos dos videos Que únicamente tienen sonido de ambiente Yo lo puedo bajar por completo Y de esa manera Mi película habrá podido quedar Excelente Porque hice una narración Le coloqué una música de fondo Y anulé otros sonidos Referentes a estos videos Que no tenían nada que ver con lo que yo necesito de este lado De esa manera yo podría reproducir Mucho más a gusto mi proyecto Y de esa manera Que se viera y se escuchara mucho más profesional Esta es mi película Espero la disfruten Es una visita al centro comercial Bueno vamos a pasar al siguiente módulo De esta serie de tutoriales En donde vamos a aprender Cómo hacer el render Para finalizar nuestro proyecto Vamos a continuar Para finalizar nuestro proyecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver